Música Algunas personas mayores de edad cruzan solo las vías corriendo riesgos de ser atropellados, pues no tienen la misma agilidad que un joven. Su edad le impide moverse rápido o su discapacidad, pero ahí juega el papel de cortesía de los choferes al ver a esas personas y acelerar la velocidad, sin tener en cuenta quiénes son y el daño que le pueden ocasionar. Hay algunos que de forma indolente no respetan las reglas en los pasos peatonales, lugar destinado para los peatones. ¿Será que los choferes son los únicos culpables de los siniestros en la vía? ¿Acaso quienes caminamos por ellas nos comportamos siempre con sensatez? A todas luces, ¿no es una responsabilidad compartida? Según el artículo 82 de la Ley 109, Código de Seguridad Vial, el conductor de cualquier vehículo está obligado a detenerse y ceder el paso cuando observe a peatones que empiecen a cruzar o estén cruzando la calzada por vías con las marcas de tipo cebra. Además, el apartado 104 señala que se prohíbe adelantar a otro vehículo cuando se aproxima o circula por los pasos para peatones, señalizados de igual manera. La Ley de Tránsito en sus artículos del 144 hasta el 147 enmarca las obligaciones y derechos del peatón y hasta se contempla que para las personas con discapacidad, una vez iniciado el cruce, tienen derecho de paso preferencial con respecto a los vehículos en las intersecciones a nivel sin semáforos. Tanto peatones como conductores de vehículos deben respetar esas y cada una de las normas establecidas para contribuir a reducir considerablemente los siniestros en la vía, no solo por los estragos a la economía del país, sino porque la vida es el más preciado tesoro de un ser. Maricel Cordobés, para Frecuencia 12. Maricel Cordobés, para Frecuencia 12.